Estimados amigos de Coparmex, quiero compartir con ustedes la experiencia vivida en estos últimos días y semanas en torno a esta imagen internacional y altas expectativas que hemos tenido en el mundo por México. Además del entusiasmo que hemos mostrado los mexicanos por los avances democráticos que hemos tenido y esta iniciativa de los actores políticos de realizar el Pacto por México, en el mundo y en particular el presidente Obama en su reciente visita a México nos ha felicitado a los mexicanos a través de nuestro presidente Peña Nieto. Pudimos ver con mucho interés cómo ambos presidentes en la agenda bilateral han transformado los temas de un solo tema en torno a la seguridad que sigue siendo muy importante en distintos temas para el desarrollo de México. Desde la educación, los encuentros de negocios, el desarrollo compartido, las oportunidades que podemos tener ambos países. Como bien lo dijo el presidente Obama, México está listo para el desarrollo y un desarrollo sostenido, un desarrollo formidable para los próximos años. En México tenemos la enorme oportunidad de generar precisamente esta plataforma legislativa que nos permita el desarrollo. Es una gran responsabilidad de esta generación de mexicanos que saquemos un verdadero Pacto por México que nos permita verdaderamente crecer como lo hemos aspirado desde hace tantos años. En cinco meses, el Pacto por México ha mostrado eficacia para convocar en torno de una agenda de reformas a las principales fuerzas partidistas del país. Sin embargo, en estos cinco meses, el nivel de socialización de las propuestas contenidas en el Pacto por México realmente ha sido muy bajo. La historia universal nos dice que los pactos políticos son inestables, mientras que los pactos sociales, si tienen como objetivo el bien común, el bien general, se sostienen en el largo plazo. Los acuerdos para la transformación de México fueron una demanda de la sociedad durante muchos años. Ahora que empiezan a ocurrir y ahora que tienen el Pacto por México como principal exponente, la sociedad debe participar para garantizar desde dentro que nada interrumpa esa dinámica del diálogo para el acuerdo. En Coparmex, hemos sostenido que buena parte de los temas que se contienen en este acuerdo son dignos de una discusión social. Por ello, vemos el riesgo que los procesos electorales de julio próximo pueden tener sobre el Pacto una influencia significativa para una posible ruptura o distanciamiento. Nuestra recomendación es que los desequilibrios que inevitablemente vendrán con la agenda electoral sean procesados, mediados y equilibrados por la sociedad y sus representantes. Si el Pacto por México es un instrumento para la transformación del país, no podemos arriesgarnos a perderlo, restringiéndolo solo al ámbito partidista. El Pacto por México no puede ser exclusivo de los partidos. Es de la sociedad y para la sociedad. En las últimas semanas, hemos visto graves riesgos para la gobernabilidad de México. Maestros retando a la autoridad, alumnos tomando escuelas, calles y carreteras obstruidas por grupos radicales, atentados contra los negocios, surgimiento de grupos autodenominados de defensa, resurgimiento de las guerrillas. Todos estos intentos de desestabilización obligan a que el Pacto integre urgentemente a la sociedad como único catalizador posible del descontento social. Empresarios y trabajadores debemos estar presentes en la mesa de negociación del Pacto por México, especialmente ahora que se dinamizará la discusión de reformas tanto trascendentales como la fiscal o la de energía. Estas reformas que siempre son usadas como pretexto por quienes lucran con la violencia, la protesta sin contenido. Lo más importante ahora es que el Pacto por México siga su rumbo sin condicionamientos y para que su estabilidad esté asegurada independientemente de los resultados electorales, el equilibrio social tiene que ser desde la sociedad. Estimados amigos, Coparmex reitera su compromiso con el diálogo social. Por ello sostenemos que el Pacto por México es con la sociedad y es un avance histórico para nuestro país, pero sin la sociedad como protagonista es un riesgo latente de fracaso y retroceso democrático. En eso tenemos que trabajar todos juntos, sociedad y gobierno. Un saludo afectuoso y buen inicio de semana para todos.